minit minit que es un juego de palabras que suena como minuto en inglés es un juego estilo celda con unos gráficos minimalistas super simples estilo casi estilo spectrum como en cualquier juego tipo celda estamos en un mundo más o menos abierto en el que tenemos que explorar hay distintas misiones y conforme conseguimos nuevos objetos o habilidades pues podemos acceder a nuevas zonas la vuelta de tuerca que lo hace original es que solo podemos vivir 60 segundos cada vez así que tenemos que intentar hacer todo lo que se pueda en esos 60 segundos antes de que se acabe el tiempo básicamente explorar aprender para estar preparados para la siguiente vuelta a ir directos al grano y conseguir un poco más cada vez en realidad tiene truco no es que haya que empezar de cero cada vez sino que en muchos casos cosas que hagamos se quedarán ya hechas en la siguiente ronda es muy interesante como la fórmula funciona cuando es tan arriesgada podría haber sido un rollo eso de que te maten cada 60 segundos y tengas que volver a empezar pero de alguna manera han conseguido ajustarlo también que en esos 60 segundos siempre consigues algo siempre aprendes una cosa nueva logras algo nuevo y quieres volver a intentarlo para la siguiente vida llegar un poco más lejos conseguir un poco más tienes todo el rato esta sensación de progreso que es lo que te anima a seguir jugando es un juego muy intenso un juego en el que tienes que estar corriendo no puedes perder el tiempo necesitas llegar a los sitios cuanto antes probar cosas rápidamente no te puedes parar a pensar y es muy emocionante como digo no se siente como que el juego te esté castigando sino que todo el tiempo consigues algo nuevo progresos un poco más cada minuto y quieres volverlo a intentar para conseguir otro poco más de progreso en resumidas cuentas decir que me pareció súper divertido con mucho sentido del humor como digo un juego sencillito pequeñito pero muy divertido muy viciante y muy recomendable no o 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 Ah, 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 ah.